¿Qué es el lifting cérvico-facial? Y dije, aquí hay que hacer algo porque esto ya empieza a colgar demasiado. Me dirigí a Quirón Salud porque sin tener demasiados conocimientos sanitarios, pero Quirón Salud me daba una cierta confianza. Me daba una confianza por el prestigio que acontece en el nombre de Quirón Salud, los hospitales, que algunos eran conocidos por mí, y me decidí por Quirón Salud por este motivo. La operación en sí fue prácticamente muy rápida, aunque me imagino que serían, no sé, un par de horas, pero yo como me durmieron no me enteré. Pero sí que te puedo decir que a entrar en quirófano me dio seguridad. La manera que me atendieron tanto enfermeras como médicos, los vi muy seguros de lo que iban a hacer y eso te tranquiliza. Pues sí, realmente estoy muy, muy contento con el resultado de la operación porque como toda operación en principio te da un poco de miedo entrar en un quirófano, pero después el resultado es excepcional. Quirón Salud me ha dado todas las garantías. Antes de la operación en Quirón Salud es el verde, el cambio tan radical que ha sido el antes y el después de la operación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!